Oriental es la patria o la tumba, libertado con gloria a morir. Oriental es la patria o la tumba, libertado con gloria a morir. Es el voto que el alma produce y que hoy no sabremos cumplir. Es el voto que el alma produce y que hoy no sabremos cumplir. Es el voto que el alma produce y que hoy no sabremos cumplir. Y sabremos cumplir, sabremos cumplir. Sabremos cumplir, sabremos cumplir. Libertad, libertad, orientales. Este grito a la patria salvo. Que a sus bravos en fieras batallas. De entusiasmo sublime y flamor. Libertad, libertad, orientales. Este grito a la patria salvo. Que a sus bravos en fieras batallas. De entusiasmo sublime y flamor. De este gol, sacro santo latino. Me lo sigo, tiranos de verdad. Tiranos de verdad. Tiranos de verdad. Tiranos de verdad. Libertad en la línea amaremos. Y muriendo también libertad. Libertad en la línea amaremos. Y muriendo también libertad. Y muriendo también libertad. Tan fiel libertad. Tan fiel libertad. No se siente quiere. Música Oriental en la materia a la tumba. Libertad en la patria a la tumba. Libertad por gloria a morir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy nos sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy nos sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy nos sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy nos sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy nos sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy nos sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy nos sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy nos sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy nos sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy nos sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy nos sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy nos sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy nos sabremos cumplir.